DESTINO PARTE 2 Me he ocupado de la salud de María hace tiempo. Solía visitarla muy a menudo en su casa. Debo decir que ya no es el caso, por suerte. Doctor Ilia, no sé qué sucedió. Mamá y yo hemos seguido sus consejos. Ella toma sus medicamentos regularmente. Incluso se ejercita. María tiene estrictamente prohibido alterarse. Esta vez lograron traerla a tiempo. Fue cuestión de suerte. Doctor Ilia, habla como si no estuviera aquí. Como podrá ver, aún sigo viva. Si ustedes siguen mis consejos, podrán asistir a la boda de su nieto. Voy a prometérselo, pero solo si me deja ir a casa. Prefiero que se quede mínimo tres días de observación. André, necesito que firmes algunos documentos. Es una formalidad. María, señora, por favor, perdóneme. En verdad, lo siento. No era mi intención que se alterara tanto. Por ahora no iremos a ningún lado. Nos quedaremos con usted. Sen, ya no tengo por qué retenerte. Si te soy sincera, me alegra. Nunca me dijiste lo que pasó en aquella fiesta. ¿Te sucedió algo malo? Dime, te entenderé. No es nada. ¿Pasó algo entre ustedes dos? Uy. ¿Qué tonta he sido? ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste y ahora sientes vergüenza? ¿Por qué tienes miedo de que te juzgue por casarte con un hermano y enamorarte del otro? Y no será así. Acércate. Ven, acércate, acércate. Sen, ya, mi amor, te entiendo. Entiendo toda la situación. No te juzgaré por tus sentimientos. No es justo que sigas de luto. Eres joven. No te castigues. Seré honesta contigo, Sen, ya. Yo estaría feliz si Andrei y tú estuvieran juntos. Todo listo. Te harán exámenes de rutina. Mamá comprende. Son órdenes del médico. Ajá. Entiendo. Es necesario. Sí, 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 sí. Se acaba de dormir. Nos da tiempo de salir juntos a algún lugar, ¿quieres? ¿A dónde? Es un secreto. Qué misterioso estás el día de hoy. ¿A dónde me vas a llevar? Ya lo descubrirás. Me tienes intrigada. Solo relájate. No es nada fácil. No, así. El pulgar de la mano izquierda va debajo del pulgar de la mano derecha, ¿sí? No entereces los codos. Flexiónalos. Relaja los hombros. Fija bien los ojos. André, y no puedo hacerlo. Hagamos otra cosa. Puedes hacerlo. Ahora. Hazlo así. Flexiona los codos un poco. Aguanta la respiración y presiona el gatillo lentamente. Inténtalo. Hazlo ahora. Disparé. Pude dispararle. Hazlo otra vez. Lo hice. Excelente. Veamos. ¿No estuvo tan mal para ser tu primera vez? Otra vez. Espera. ¿Qué es esto? Lida, te amo. Quiero que siempre estés a mi lado. Quiero sostener tu mano, mirarte a los ojos, ver tu sonrisa. ¿Tú me amas? Dime que sí o si no, mátame. No puedo vivir sin ti. Así que decide. Solo responde. Lida, no es necesario que me ayudes. No soy una anciana. Puedo caminar yo sola. Exageras. André, y tu madre no me deja cuidarla. Ay, dejen de tratarme como una inválida. Iré a mi habitación. No me molesten. ¿Qué te sucede? André, y tu madre no me deja cuidar. André, y... Creo que debo contarte acerca de mí. ¿Qué dices? No es nada fácil. Tienes que saber que mi pasado no es lo que creo. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Sí. El pasado no importa. Solo me importa el presente. ¿Alguien vio mi bolso? ¿A dónde se fue? André. André. André, Lida. ¿Qué están haciendo? Parece que al fin nos descubrieron. André. Tendremos que confesar. Mamá, mamá, Lida y yo nos enamoramos. Señora María. Mamá. Por Dios. ¿Se siente bien? André, ayúdala. ¿De qué hablas? Abre la champaña. Cariño. ¿Estás segura? Pues claro. Deseo que seas feliz. Estoy tan contenta. Señora María. Disculpen. Señora, es para usted. ¿Quién es? No me lo dijeron, señora. Hola. Senya Sokoloba. ¿Puedes vivir con la conciencia tranquila? Arrebataste la vida de alguien. ¿No tienes nada que decir? Es hora de confesar. No puedo hablar ahora. Llame otro día. ¿Lida quién era? Era el sastre. Le dejé un vestido. Ya está listo. Hijos míos. Cuanto más pasan los años, más valoras. Así que entonces... Si realmente se aman, no duden en casarse. Tienen mi apoyo y es incondicional. Estoy seguro de mis sentimientos. ¿Y tú? Sí. Por supuesto. Lida. Amor mío. ¿Serías mi esposa? Sí. Sí. Les deseo una vida juntos y felices. Oh, Dios. Es perfecto. Te queda como un guante. Sí, pero creo que es demasiado largo, ¿no crees? Pues tenemos un sastre. Podríamos ajustarlo. Ajá. Es un vestido hermoso. Nunca antes vi uno igual. Querida, la ropa no hace a una mujer. Es todo lo contrario. Es hora de elegir las zapatillas. ¿Qué talla usas? Seis. Creo que tengo algo. Vuelvo enseguida. ¿Qué talla usas? No. 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 ¿Se siente bien? Tú robaste la identidad de otra persona. ¿Qué quiere? Cruzando la calle hay un café. Te veo ahí en una hora. ¿Quién eres? Traje estos pares. Son modelos exclusivos. ¡Wow! ¿Le gustan? Lidas son hermosos. Así que te propusieron matrimonio. No puedo creer en tu buena suerte. ¿Quién eres? ¿Perdiste la memoria? ¿En serio? Claro. ¿Qué dices? Nos conocimos hace un año. ¿Por qué no intentas recordarlo? Intenta, intenta. Tú trabajabas como enfermera en el hospital donde estuve internada. Al parecer, tu cerebro funciona bien. Entonces, significa que no escaparás Sokoloba. ¿Pero por qué me llamas Sokoloba? Mi apellido es Kazarinova. No es cierto. Cuando te trajeron al hospital, encontraron un pasaporte con ese nombre en tu bolsillo. Y nadie tuvo sospechas. Aunque repetías que debías salvar a Lida. Ya estás. Pero nadie prestó demasiada atención porque te lastimaste la cabeza. Pero como verás, yo descubrí algo. Dime. ¿Pediste que llamaran a tu mamá? En esas condiciones, cualquiera busca a su madre. Incluso si murió. Dijiste que Batrobo era tu ciudad materna. También me diste su número de teléfono. Luego revisé el pasaporte de Lida Kazarinova, su fotografía quedó destruida, y por eso todos pensaron que Lida eras tú. Pero lo que aún no entiendo es cómo ese pasaporte terminó en tu bolsillo. Tal vez porque era mi pasaporte. Sí, pero... ¿Qué hay de la sangre? ¿La sangre? Ajá. Tu sangre es A positivo. De acuerdo con el registro prenatal, Lida Kazarinova era O negativo. Ajá. Internet. Es grandioso. ¿No lo crees? Descubrí que había dos mujeres embarazadas en el autobús. Y Senya Sokoloba se llamaba la otra. Te busca la policía por todo el país. ¡Estás muerta! ¿No es cierto, Senya? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperaste todo un año? Quería asegurarme de que ellos te aceptaran, de que ganara su cariño. Tengo grandes planes. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Sí. Es tan obvio. ¿Cuánto? Esta suma sería suficiente. No. No, no tengo tanto. Lo tendrás. Porque la próxima vez tendré que llamar a alguien más. Tiene solo una semana. ¿Qué? 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 Ah, Lida. He estado buscando una organizadora de bodas para que me ayude con todo lo de la boda. Hay una que tiene muy buenas recomendaciones. Señora María. Lo que sea que elija, confío en usted. Se encargará de todo. Solo tendríamos que elegir las argollas. Y hay algunos detalles que me gustaría discutir contigo. Por favor, toma asiento, querida. Ven aquí, te mostraré. A mí este modelo me gusta mucho en especial. ¿Eh? Tu argolla llevará diamantes. Es linda, ¿no? Es muy costosa, no. Ay, Lida. Lida, no pienses en el dinero. ¿Te gusta esta o no? Decide. La verdad. La verdad. No. Es muy llamativa. A mí me parece linda. Me gustan que sean simples, sin diamantes. De acuerdo, si tú lo dices. Te veo cansada. ¿Te sientes bien? Me duele la cabeza. No has dormido bien. Ve a acostarte, descansa. Te llevaré un poco de té. Gracias. Después de veras. Te llorosa sacar a quien gale va a ser mejor. Gracias. ¡LDOR гром Tu té. Gracias. ¿Quieres un analgésico? No. Solo necesito descansar un poco. Puedo llevarme a esta si quieres. Señora María está profundamente dormido. No hace falta. Si se despierta, lo llevaré con usted. De acuerdo. Descansa. Tranquila. Adelante. Elíjela. ¿Te gustaría algo sin zafiro? No. Pensé que debería hacer caso a lo que platicó anoche conmigo. Maravilloso. Mirarás esa argolla y pensarás en mí algún día. Es cierto. Esa. ¡Oh! Es preciosa. Es perfecta para ti. Dicen que si una argolla tiene diamantes, los novios seguirán casados toda su vida. Pruébala. ¿Te queda? Sí. Es perfecta. ¿Quiere que la envuelva? Sí, por supuesto. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Aquí tiene. Y tal vez deberíamos grabar los nombres en las argollas. ¿Podrían hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Qué opinas? ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, los nombres, los nombres. Sería lindo. Es una gran idea. ¿Y cuáles son los nombres de los novios? Senya y Andrei. Cariño, ¿quién es Senya? ¿Estás bien? Lida y Andrei. De acuerdo. Señora María, lo siento. Perdón, pero creo que en este momento estoy demasiado nerviosa. ¿Otra vez te duele la cabeza? Sí, es como si me costara trabajo pensar. Escucha, creo que deberías ir a ver a un médico. Los dolores de cabeza con tus antecedentes podría ser algo serio. Sí, agendaré una cita. Aquí tiene su tarjeta y el recibo. Sí, es bastante costosa. ¿Y usted quiere una copia? Sí. Una copia de esta argolla. Decidí usar la genuina en ocasiones especiales y la copia cualquier día. Es razonable. ¿Cuánto tiempo cree que tomará? Es difícil decirlo con precisión. Quizá dos semanas. Ay, no, es demasiado. Si lo pudiera tener en seis días, se lo agradecería. Gracias, Capitolina. Gracias. Que lo disfruten. Andrei, ¿te gustaría ver las argollas que Lida y yo elegimos hoy? Mamá. Sabes que mis gustos son pésimos. Confío ciegamente en el tuyo. Pero Lida las eligió. Fue algo extraordinario. Nuestros gustos coincidieron por completo. Lida, que las vea después de la cena. Señora María, ¿no cree que eso sea de mala suerte? Querida, eso sería que el novio vea el vestido de novia. No quiero contradecirla, pero estoy convencida de que las argollas deben verse hasta el día de la boda. Tonterías. Llamaremos a Capitolina y ella dirá quién tiene razón. Mamá. ¿A quién le importa lo que diga Capitolina sobre las argollas? Lo siento, pero si Lida no quiere mostrarme las argollas, deja que ella decida. Lida está muy nerviosa. Andrei tiene razón. Lo siento, cariño. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Disculpe. Yo se le ofrecen que pueda ayudarle. Ay, Dios. ¿Cuánto me ofrecería por ellas? Son costosas. Ya veo. Recién las compré hace un par de días. ¿Se puede saber por qué las vende? Necesito dinero. ¿Y bien cuánto ofrece? Sí, las compro seguro que tiene el recibo que le dieron por ellas, ¿no? Sabía que lo pediría. Podría ofrecerle la mitad de lo que pagó. Es un tacaño. Señora, si quiere, puedo ponerlos a la venta. Tal vez alguien ofrezca más. Tienen nombres grabados, hay que borrarlos y eso cuesta mucho trabajo. Muy bien. De acuerdo, acepto. Deme el dinero. Esto es para mí. Esto es para usted. André. André. Recibí un mensaje del banco. ¿Qué pasa? La tarjeta de crédito que le di a Lida no tiene saldo. ¿Sacó todo el dinero? Bueno, eso parece. Es muy extraño. No usó ni un centavo en todo el año y ahora vacía la cuenta. ¿Sabes algo? No tengo idea. No quiero que creas que desconfío. Es solo... Había pensado eso. ¿Qué? Un regalo de bodas. Seguro que me compró algo. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Tú crees? Gracias, mamá. Me acabas de salvar. ¿Está todo? ¿Ves cómo lograste conseguirlo? ¿Satisfecha? No tienes de qué preocuparte, Lida Kazarinova. No me verás de nuevo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. André. Te amo demasiado. Señora María, buenas noches. André, ayúdame, por favor. ¿Sigues repasando esa lista, mamá? Creí que ya la habías terminado. Eso quisiera. Aún debo invitar a toda la familia de su papá y ya tengo más de 100 invitados. Sí, sí. El problema será alimentarlos a todos. Dímelo a mí. Yo soy la que está organizando todo sola, sola. Gracias. Mamá, eres la mejor del mundo. André, ¿deberíamos invitar a Rudik? Deberíamos. Nos caería bien una pelea. André, no es divertido. No. Entonces, quítalo de la lista. Eso haré. Quítalo. Listo. Ah, Lida, ¿de tu lado a quién invitamos? Bueno, en realidad no tengo a nadie. Oh, ¿qué quieres decir? ¿Qué hay de esa amiga tuya, la que visitaste hace unos meses? Recién tuvo un bebé. No tiene tiempo. Entonces, ¿alguien de tu último trabajo? No tengo a nadie cercano. Qué extraño. Nunca conocí una persona que no tuviera a nadie. Después de todo, la gente tiene amigos, conocidos y colegas, ¿o no? Supongo que soy antisocial. ¿Sí? Nunca lo hubiera pensado. Así me gustas. Además, así podrás disfrutar mejor de tu boda, ¿no crees? ¿Acaso eso importa? ¿No sabes qué es lo que importa en una boda? Claro que el novio. El novio. Siempre creí que era la novia. Pues te equivocas. Vamos. Buenas noches, señora María. Silencio. Duerme. Cariño, pasa una buena noche. Espera, espera. Está, sigue dormido. Y yo aún no tengo sueño. Pídele a Capitolina que te prepare leche caliente con miel. Eso te ayudará. Soy alérgico a la leche. ¿De verdad? Es verdad. De seguida tengo erupción en todo el cuerpo. Entonces pídele un té. Los tés también me causan alergia. Qué suerte tengo de casarme con un hombre alérgico a todo. No, no, no. No hay cura que yo conozca. Si quieres, te enseño. Andrei. Andrei, Nina no puede estar por siempre con él. No te preocupes. Nina no abandonará la habitación hasta que tú regreses, aunque sea mañana por la mañana. ¿Y qué va a pensar? ¿Qué pensará? Que nos amamos con loca y total pasión. ¿Qué dices? No hagas ruido. ¡No! ¡No! Voy a salir. Voy a comprarme un vestido que quiero para la boda. ¿Lida, me acompañas? No, no será posible. El pediatra vendrá hoy a poner algunas vacunas astas. Tienes razón. ¿Cómo pude olvidarlo? Ya le dije que aquí no hay nadie con ese nombre. ¿Todo bien? Nina, ¿qué pasa? ¿Quién era? Lo siento, señora María. Alguien ha estado llamando. Pidí hablar con una mujer de nombre Senya Sokoloba. Ya no se usan esas bromas. Nina. ¿Sí? Si vuelven a llamar, comunícame, por favor. Claro. Tengo un pendiente. Espero no tardarme mucho. Ahora vuelvo. Hola. ¿Qué quieres? Dijiste que me dejarías tranquila. Y prometiste que jamás volverías a buscarme. Cariño. No es fácil olvidarse de la gallina de los huevos de oro, así que lo pensé y decidí algo. Tu secreto vale más dinero. Es mejor que no me insultes porque voy a ofenderme. Y eso no te conviene. Ahí estaré. ¿Algo anda mal? Nada. Necesito salir a caminar. ¿Y el pediatra? Volveré temprano, señora. Nos vemos más tarde. ¿Sabes qué me gusta mucho Moscú? Es una gran ciudad, muy moderna, vibrante. No se parece a la provincia. Un asco. Hoy me desperté pensando que no quiero irme. No te pagaré más. Lo siento. Moscú es muy caro. Y es por eso que me atrevo a pedirte el doble. O el triple. Luego te dejaré, te lo juro. ¿Por qué...? ¿Por qué debo confiar en ti? No lo sé. No tienes opción, ¿o sí? No. No. No puedo. Yo vendí cuanto pude. No me queda más dinero para darte. ¿Todo? Usa tu imaginación. Tal vez podrías organizar un robo, un secuestro o algo parecido. Estás loca. Escucha. Me das a tu hijo. Vuelves y actúas muy angustiada. Dirás que... te golpearon, te lo robaron, que alguien se lo llevó y que te pide rescate. Te apuesto que tu suegra lo pagará. Nunca haría algo parecido. De acuerdo. Era un buen plan. Lástima. Piensa de dónde vas a sacar ese dinero. Necesito tiempo. Tienes dos días. Encuéntrame aquí en dos días a la misma hora. No te comerás el postre. ¿Quién pagará la cuenta? Aquí tiene. Gracias. ¿Qué haces, lindura? ¿A dónde vas? Cariño. Acaba de tomar su leche. La señora María salió. Dijo que no tardaría. ¿Vino el pediatra? Sí. La señora María estuvo con el pediatra. Cuidado, niños. Gracias, Nina. Es todo. Yo me haré cargo. Claro. Hola. Hola. Cariño. ¿Por qué no respondías? ¿Se encuentran bien? Sí. No tenía el teléfono a la mano. ¿Estás en casa? Sí. Suenas un poco rara. ¿Todo está en orden? Todo bien. Solo me duele en la cabeza. Tomé un analgésico. Ya se me pasará. ¿Te haré una cita con el médico? No, André. Mejor vamos a la galería de tiro. Buena idea. Cuando salga de aquí, te envío un mensaje de texto. Te amo. También te amo. Te veo pronto. Qué lindo. El tiempo pasa. Tienes dos días. No lo olvides. Vamos. Debes dejar salir toda tu ira. ¿Y ahora? ¿Te sientes bien? ¿Matarías a alguien? Si por alguna razón alguien intentara alejarte de mí, sí lo haría. ¿Por qué lo preguntas? Fue solo algo que pasó por mi cabeza. Lo siento. ¿Puedo reintentar? ¿Sí? Claro. Es por eso que estamos aquí. Dispara. ¿Conseguiste todo? No. ¿Usaremos mi plan del secuestro? No habrá secuestro. Esta es nuestra última reunión. Decidí confesar todo. Mentira. No te creo. No puedo soportarlo. No puedo seguir viviendo con miedo constante. Entiendes que perderás todo. Él me perdonará. ¿Y si no lo hace? Entonces tendré lo que merezco. ¿Eres tonta o qué? Van a echarte a ti y a tu hijo de la casa. Y eso si tienes suerte. En el peor de los casos llamarán a la policía y pedirán que te arresten. ¿Qué harás? Todo tu pasado saldrá a la luz. ¿Habías pensado en eso? Eso no te importa. Hablas en serio. Sokoloba, espera. Sokoloba. Escucha. Reduciré el precio. Trae la misma cantidad. ¿De acuerdo? Ya no tendrás más. Hola, cariño. ¿Qué sucede? Estoy a punto de entrar a una reunión. ¿Te encuentras bien? ¿Qué necesitas? Andrey, ¿puedo verte? Alcánzame más tarde en el restaurante. ¿Qué está pasando? Soy un fraude. Tenías razón. Soy una mentirosa. Te veo en diez. Estaba asustada por mí y por mi hijo. Si descubrieran que estoy viva, seguro me matarían. ¿No dices nada? ¿Por qué? Dios, di algo, te lo ruego. No sé qué hacer, Andrey. Perdón. Discúlpame, discúlpame. Sé que todo esto es horrible, pero te amo tanto. Sí, lo sé. No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo vivir sin ti. Perdóname. Andrey, Andrey, no te vayas. Chicos, ¿no es? No sé cómo vivir sin ti. No sé cómo vivir sin ti. Señor Andrey, llegamos. ¡Besos! 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 Aquí tiene, gracias. Hola, Sergey. Parece que algo anda mal con el timbre. ¿Podría abrirme? Me ordenaron no dejar entrar. Váyase, por favor. ¿De qué está hablando? Ábrame la puerta, porque mi hijo está ahí. ¡Hágalo enseguida! Váyase. Se lo estoy pidiendo amablemente. ¡Andrey! ¡Andrey! ¿Qué está pasando? Son todas tus cosas. ¡Andrey! ¡Andrey! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Andrey! 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 ¡Oye! Entiendo que estás enojado conmigo y tienes toda la razón de estar molesto. Pero te lo ruego, déjame llevarme a mi hijo. Después no volverás a saber nada de nosotros. ¿Por qué llamaste al niño como mi hermano? ¿Eso también era parte de tu plan? ¡No! ¡Andrey! ¡Él nos salvó! ¡Pensé que...! Valga que eres una mujer inteligente. ¡Andrey! ¡No! Déjame entrar, por favor. ¡No puedes alejarme de mi hijo! ¿Por qué no? Tengo todo el derecho de hacerlo. Su certificado de nacimiento dice que si estás casar y no es mi sobrino. ¿Quién se supone que eres? Soy... Soy su madre. ¿En serio? Su madre está muerta. No. No. Eso... Eso no es cierto. Soy su madre. Una prueba de ADN lo demostrará. ¿Qué harás? ¿Ir a la policía? ¿Dirás que eres Senya Sokoloba y que te entregarás? Nunca recuperarás a tu hijo. ¡Andrey, no! ¡Andrey! ¡Andrey! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡No me iré sin él! ¡Por favor! ¡No eres su madre! ¡Andrey, escúchame! ¡Andrey! ¡Eres una escoria! ¡El niño estará mucho mejor sin ti! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡No lo hagas! ¡Andrey! ¡Vuelve! ¡Quiero a mi hijo! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Váyase! ¡Llamaré a la policía! ¡Le repito, se lo pido amablemente! ¡Vujá! ¡Eres! ¡Ah! ¡VAれる! ¡Ah! ¡Ah! Andrey, Andrey, por favor, no lo hagas. ¡Vete, madre! No, hijo, te lo ruego, por favor, por favor, tranquilízate, cálmate. Por favor, no puedo entender por qué nos pasó esto a nosotros. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? Yo tuve algunas sospechas, incluso confundió su nombre. ¡Ay, Dios, qué tonta que no me di cuenta! Lo siento, cariño, todo es mi culpa, perdóname. Yo fui quien la trajo a esta casa. Tú me lo dijiste y no te escuché, perdóname, por favor. ¡Ay, Dios, qué tonta que no me di cuenta! Un rollo de salchicha. Gracias. Gracias. ¡Ay, Dios, qué tonta que no me di cuenta! Escucha, no puedo contratarte para la cocina. Necesitas documentos para tener ese trabajo. Bueno, no tiene que ser en la cocina. Podría limpiar pisos. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Sin pasaporte? ¿Crees que es algo sencillo? Si quiere, puede pagarme menos. Pero en verdad necesito el dinero. ¿Y si hay una inspección? ¿Quién paga las consecuencias, tú o yo? Oye, ¿a dónde vas con eso? ¿Qué es esto? ¡Qué basura! ¿Viste el estado de estas papas? Son desastrosas. ¿Cuántas veces te dije que debes escogerlas? Están horribles. Lo siento mucho, señora. ¿Qué hago? ¿Qué haré con ellas? No las querrán de vuelta. ¿Y qué se supone que les haga? Escúchame bien. Pedirás que te las cambien. Es todo. Dios, es una pesadilla. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué quieres trabajar? Sí, necesito algo de dinero. Es algo extraño. Tu bolso luce costoso. ¿Italiano, quizá? Tienes las manos intactas. ¿Necesitas dinero? Cuéntame qué te pasó. Dime qué es lo que estás ocultando. Yo... Yo viajé a Moscú y me robaron mis documentos. ¿Por qué es importante eso? ¿Piensa darme el trabajo o no? No, no lo haré. Y no sigas insistiendo. Gracias. ¿Cuánto me ofrece? Cómprela, es genuina. La usé dos veces. Claro, no, gracias. ¿Por quién me estás tomando? Déjame tranquila. Te daré un consejo. Tu dignidad. No la pierdas. Sí, como si eso importara. Limpiar pisos o limpiar sanitarios no es para ti. Vuelve y haz las paces con tu pareja. ¿Entiendes? Eso es imposible. Pues haz lo que quieras. Adelante, pasa por favor. Aunque esté oscuro, no temas. Hace cuatro años que trabajo aquí. Es muy tranquilo. No te vayas a tropezar. Cuidado con la cabeza. Esta es la cama. Es cómoda. Si no puede dormir, este televisor viene incluido en el costo. Sí, sí, gracias. Es mejor que nada. Hacen inspecciones por aquí. ¿De qué? Pues la policía, migración. Les piden papeles para estar aquí. No te preocupes por esas cosas. El jefe tiene un acuerdo con ellos. No tenemos problema con eso. Ya veo. ¿Y lo deducen del pago? Solo los hábiles sobreviven. Trabajar aquí o en Pakistán es la misma cosa. No pienses en ello. Vamos. Ponte cómoda. Regresaré un poco más noche. Te traeré una parrilla y una tetera. Adiós. Gracias. 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 El número al que llamó no se encuentra disponible. Deje su mensaje después del tono. Andrei, responde. Andrei, te he estado llamando todos los días desde hace dos semanas. Te lo ruego, Andrei. Responde al teléfono, por favor. Ya te lo dije antes. No me iré lejos si no estás. Es mi hijo y no voy a abandonarlo. Te lo dije antes. ¿Otra vez? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Por qué está paseando a mi hijo? La señora la contrató. ¿No sabía? Si me disculpa, tiene que irse de aquí. Se lo he pedido muchas veces. Váyase, por favor, o llamaré a la policía. Escuché. Déjeme entrar. Déjeme entrar a ver a mi hijo. ¿No lo entiende? Solo un momento. Un momento solamente. Se lo diré una vez más. Váyase, por favor. No tiene permitido acercarse. Es la última vez que se lo digo. No tiene permitido acercarse a mi hijo. Regresó otra vez. ¿Quién? Sabes perfectamente de quién hablo. No sé. Y no quiero saber. Creo que deberíamos escucharla. ¿Piensas perdonarla? No lo sé. Pero quitarle a su hijo es... es demasiado. Me da pena. ¿Y no sientes eso por mí? Cariño, claro que sí. Pero imagina cómo está sufriendo sin estas. Mamá, ella estuvo mintiéndonos. Imagina cómo me siento. Es una mujer desvergonzada. No tenía derecho a engañarnos. Por su cuenta, lo confesó todo. Perdón. Pero fue muy valiente. No hay humor. Lo makan appears. ¿De qué haces por Mary? Andrey. Andrey, espera. Andrey, escúchame, te lo ruego. No tengo por qué escucharte. Sí, sí, entiendo. De todos modos, tendrías que registrarte como una entidad corporativa. Bueno, en tu caso es lo más conveniente. Es la única manera de hacerlo. Sí. Tranquilo, tus documentos estarán listos en una semana como máximo. De eso yo me encargo. Fíjese por dónde caminas, señorita. Lo siento mucho. Dispúlpeme. Perdona, luego te llamo. Listo. Aquí tiene, lo siento. Solo vete. Andrey, Andrey, ¿podrías escuchar? Si querías castigarme, te juro que ya aprendí la lección. Te lo ruego, devuélvemelo. No. Imagina lo que sentirías si fuera hijo tuyo. Buen intento. Tus lágrimas no me importan. ¿Por qué me haces esto? Sé que no eres así. Eres diferente, eres amable. Te amo, Andrey. Lo siento, ya no quiero verte. Te das náuseas. ¿Qué voy a hacer? Vete. No eres nadie. Te moriste hace un año. Supongo que es cierto. Espero que cuides bien a mi hijo. Lo voy a hacer mejor que tú. Lo voy a hacer mejor que tú. Lo voy a hacer mejor que tú. No. ¿Qué haces? No. ¡Idiota! ¿Estás loca o qué te pasa? Andrey. Andrey. No puedo vivir sin ti. Andrey, no puedo vivir sin ti. No puedo. Ya, 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 ya. Tranquilo. Tranquilo, ya pasó. Tranquilízate. Ya pasó. Te amo. Te amo, Andrey. Ya, ya pasó. Prométeme algo. No más mentiras. Lo prometo. Reconoceré mi nombre. No es muy peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Yo te amo. Nos casaremos tan pronto podamos. Estaremos bien. ¿Estás más tranquila? ¿Estás más tranquila? Hay que bajar. Tengo vértigo. Qué lindas son las plantas del jardín. Son tan lindas las plantas del jardín. Estás... Mi bebé, cariño, eres tan hermoso, te extrañé, eres todo lo que tengo, mi vida, te amo. Señora María, perdóneme, se lo ruego, le debo una disculpa, por favor, deme una oportunidad, le prometo que haré lo que sea, por André y por Estás. Por favor, se lo ruego. No te preocupes, pero ¿cómo te llamaré? Senya, cariño. ¡Esto es tan lindo! Sí. Nunca lo imaginé. La boda de mi hija es tan maravillosa. Señora Galina, deseo que esta boda sea la única que nuestros hijos tengan. Por eso quise hacer una boda que nadie olvide. Salud. Gracias. Damas y caballeros, les pido, les demos la bienvenida a esta hermosa pareja de recién casados. Les deseamos todo lo mejor a Senya y André. ¡Gracias! ¡Qué lindo, pareja! Lo sé. Hola, cariño. ¡Qué lindo! Queridos Senya y André, a nombre de todos los invitados aquí presentes, quiero felicitarlos por esta nueva etapa en su vida como pareja. Demos inicio a su primer baile. ¡Gracias! ¡Gracias! Maldita. Maldita. Sí. Señor Hena, quieren verlo. ¿Quién? Una mujer. ¿Y es linda? Dice que tiene información para usted. Algo que podría interesarle. Bueno, ya he tenido suficiente por hoy. Dile que regrese, por favor, mañana. Es sobre el caso Sokoloba, ¿lo recuerda? La mujer sospechosa del asesinato. Bueno, que pase. Buenas noches. ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? Eso parece. No creo en fantasmas. ¿Quién le dio la información? Ah, una chica tan miserable como nuestras vidas. Haría lo que fuera por arruinar a Sokoloba. Me amenazó con hablar. Vender la historia. Negocios. Haría cualquier cosa por dinero. ¿Qué noticias, capitán? Sí, aún no procedo con la declaración, pero ya sabes cómo es. No puedo guardarla en mi escritorio por mucho tiempo. Debemos encargarnos de la informante. De acuerdo. No necesitamos ninguna alborotadora. Nos gusta la discreción, el silencio, la gente callada. No te preocupes, lo arreglaré. Habrá mínimo derramamiento de sangre y un buen resultado. No estoy preocupado por eso. Sokoloba, por otro lado, ahora tiene una familia. La buscarían. ¿Y qué más da? Muchas personas desaparecen todos los días. Ahí está. Adiós. Buena suerte. Abre. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oiga, ¿por qué me han traído aquí? Coma o se enfriará. ¡Abra la puerta! ¡Déjeme salir ya! André, dime, ¿tu esposa tenía enemigos conocidos? ¿Alguien del pasado? Disculpa, no quise entrometerme. Es comprensible. Creo saber por qué lo hicieron. Hace un año, mi esposa estuvo viviendo en otra ciudad. ¡Abra la puerta! ¿Qué quiere? ¿De qué hablas? Lo vi en mi apartamento. La noche en que ustedes asesinaron a Vadim. Es una historia sumamente extraordinaria. ¿Crees que quienes mataron al amigo de Senya tuvieron que ver con su secuestro? Es posible. ¿Crees que quieran nuestro dinero? Lo que en realidad quieren nunca se sabe. Sé sincero. ¿Crees que la maten? Yo llamaré al departamento de asuntos internos. ¿Dijiste que su nombre es Vadim? Fue lo que ella dijo. ¿Cuál es su apellido? No tengo ni la menor idea. Tranquilo, me encargo. ¿Cree que le contaré a alguien lo que hizo? ¿Que mató a Vadim? ¿Cree que iré con la policía? No lo he hecho hasta ahora. Se lo ruego, déjeme ir. Nunca le contaré a nadie lo que ha sucedido. Todo lo que quiero es vivir tranquila. Todos queremos eso. Déjeme ir, por favor. Se lo ruego. No tan rápido. Necesito que me respondas honestamente a esto. Tu amigo, Vadim, encontró unos papeles antes de morir. ¿Dónde están? ¿Papeles? No lo sé. Nunca me dijo nada. Piénsalo bien. Si no fueron los papeles, tuvo que ser algo más. Una USB, un disco, una tarjeta de memoria. Piénsalo bien. Vadim tuvo que darte algo. No. No recuerdo. Pues, entonces... Tendrás que quedarte aquí a pensar sola. No. No. Espere. Por favor, no se vaya. Durante varios meses no vi a Vadim. Entonces, tocó, abrí la puerta y... ahí estaba él. Es un regalo. Lo elegí para ti. No te parece muy hermoso. ¿Qué te regaló? Un dije. Parecía un corazón. Una USB podría ser. No sé. Supongo. Puedo dárselo. Si quiere. Déjeme ir a casa y se lo daré. ¿Estás poniéndome condiciones, Enya? ¿Por qué no? Usted lo necesita. Y yo soy la única que sabe dónde está. Vas a tener que decirme el secreto. Solo tienes que decirme dónde está. ¿Qué dice? No. ¿Mi casa? Usted no puede entrar ahí. Calla. Si quieres que todo termine bien para ti y tu familia, tienes que decirme dónde tienes el dije. ¿Y usted... dejará que me vaya? Si me entregas el dije. ¡Cuidado! 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 De alrededor. Ni señor. Ni señor. le varié. ¿Dónde estáimendo tu así? ¿Sigues aquí? ¿Por qué no tenemos noticias? Deberías dormir. Hace dos días que no duermes. ¿Cómo está el niño? Él extraña a su madre. Apenas lo pongo en la cuna y comienza a llorar. Qué bueno que Galina se fue para que no sufra esta pesadilla. No quiero decírselo todavía, no hasta saber algo. Sí, tienes razón. Ve a descansar, hijo. Puedo quedarme aquí cuidando el teléfono. Intenta dormir. No tengo sueño. Necesitas descansar. ¿Quién sabe lo que nos espera mañana? Yo me quedaré. Ve a descansar. Anda, hazlo. No tengo sueño. No tengo sueño. Contacté con todo zu como miкиng. ¡Alto! ¿Podría llevarme? Es una emergencia. ¿A dónde? Le voy a contar. Espere. Sigue ese auto. ¡Deprisa! ¿Es policía? Sí, sí, lo soy. ¡Rápido, o lo arrestaré! Anatoli, soy Andrey. Sucedió algo inesperado. Andrey, ¿por qué susurras? ¿Qué pasa? Encontré un intruso dentro de mi casa. ¿Dónde? En la habitación de Senya. Entró por la ventana. Buscaba algo en su alajero. ¿Lograste ver su cara? Lo estuve siguiendo. Entiendo. ¿Dónde estás ahora? Calle Clucheguaya, número 5. En Sosnovi, casa de campo. Tengo la dirección. Quédate donde estás. Quiero que no hagas nada. Mi equipo y yo estaremos ahí en 30 minutos. Máximo 40. Creo que Senya está aquí. Te voy a pedir que no hagas nada hasta que llegue. Quédate donde estás y no muevas ni un dedo. Es peligroso. No hay buena señal aquí. No te escucho. Por favor, date prisa. Andrey. Boba. Nos vamos. Sí, prepara a tu gente. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias por ver el video. Le agradezco. Es lo que te prometí. Si quieres, cuéntalo. No me ofenderé. No será necesario. Confío en usted. Solo debes confiar en ti mismo. No lo olvides. El chofer te llevará donde le pidas. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Oh, Andrea, amigo, qué gusto verte. ¿En qué puedo ayudarte? Y mi esposa. Creo que es hora de que se reúnan. De cualquier modo, tienes ventaja. Llévame a ella. Sí, sí, de acuerdo. Debo decirte que tu esposa es linda, muy simpática. ¿Qué esperas? Ve con ella. Ustedes vienen conmigo. No soy idiota. Eres un cobarde. Un buen anfitrión atiende a sus invitados. Quítate el cinturón. ¡Que te lo quites! Date vuelta. Deprisa. Átalo. Más fuerte. Ya, suficiente. Al suelo. Boca abajo. Si haces algo estúpido, mato a tu jefe. Ven acá. Quédate quieto. Arroja el arma. No lo hagas. Suelta el arma. Escucha. Abre la puerta. Ya, ya eres libre de irte. Andrey me pidió que te soltara. No pude decirle que no. Andrey. Andrey. Te amo. Ya, ya, ya. Cálmate, cálmate. Escucha. Hay un auto estacionado afuera. El conductor te llevará a casa. No, no, no te dejaré. ¡Quieres prohibirte ahora! ¡Andrey! 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 Llegaremos con él. ¡Andrey! ¡Andrey! Tengo una idea. Nos lo llevaremos al bosque. Es una buena idea. ¡Andrey! ¿Qué esperas? Trae el auto y yo los vigilo. Claro, señor. Tenemos la casa rodeada. Repito, tenemos la casa rodeada. Salgan con las manos en alto. Oye. Las manos en alto. Háganlo que les ordenamos. Tendrás la oportunidad de sobrevivir. Sácala de aquí. No. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No, ya! ¡Cálmate! ¿Qué no ves que te estoy dejando seguir con vida? ¡Cállate y escúchame! ¡Maldito! ¡El arma! Ahora, camina lentamente. No intentes nada. Despacio, Senya. Tengo un rehén. Aléjense o la mato. No tengo nada que perder. Todos atrás. Déjenlos pasar. ¡Aleje a su gente! Que los dejen pasar. ¡Retrocedan! 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 No intenten nada. ¡Hablo en serio! ¡Sigan avanzando! Vamos por el auto. ¿Lo dejará escapar? ¿Qué sugieres? ¿Quieres que mate a la chica? Igual la matará. ¡Liberen a la rehen! Les daremos dinero y un avión. Los dejaremos en libertad. Nadie los va a tocar. ¡Se los prometo! Ella es mi garantía. No la voy a dejar. Escúchame bien. Si dejas ir a la chica, negociaremos tus cargos. No creo que sea posible. Y más vale. ¡Que no! ¡Vayan a seguirnos! ¡No lo hagas! ¡Hállate, Camina! ¡Métate! Tranquila. Tranquila. ¿Se siente bien? Se solicita una ambulancia. Hay un herido en escena. ¡Andrey! 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 ¡Dios mío! Cariño, cariño. Estás vivo. ¡Dios mío! Estaba tan asustada. Estaba tan asustada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nunca he estado mejor. Tienes dos días. Andrey, no. No, Andrey. Esto es ridículo. Andrey. Y no tengo traje de baño para ir con ustedes. ¿Qué haré con estas? ¿Qué hay con él? Ya lo platicamos y no le interesa. Sabes exactamente a qué me refiero. Tenemos que empacar tantas cosas y cuidar del niño. Pañales, juguetes, toallitas húmedas. Son demasiadas cosas las que debemos llevar. Si quieres descansar, mejor nos quedamos en casa. Sí, dame gusto, Andrey. Cariño, estás equivocada. Es una semana de vacaciones. Tranquilidad. El sol, la arena y el mar. ¿La playa? La playa significa que tendremos que cuidarnos del sol, usar bloqueador. Cuando lleguemos allí, lo compramos todo. Andrey. ¿Qué? Señor Andrey, el señor Anatoly lo espera. Buenos días. Hola. Vine a decirles que el fiscal llevó el caso a juicio. ¿Será encarcelado por secuestro? Entre otras cosas, son varios delitos. Era ladrón de poca monta. Robó algunas tiendas en provincia. Consiguió un lugar en el parlamento. Pasó de ser Lipa a ser Alexander Lipanikov, un hombre respetable. Dejó atrás las tiendas, pero sus hábitos criminales no cambiaron. Abusó del cargo que tenía. Mucho más. Desvió recursos del presupuesto regional varios miles. Y Vadim lo descubrió. En este dije estaban. Las pruebas que lo incriminaban. Ahora se lo devuelvo. Ya no tendrás ningún problema con él. Esta fue la razón de mi secuestro y por lo que mataron a Vadim. Sí. ¿Entonces mi esposa ya no es sospechosa? Claro que no. Senya ahora es testigo en este caso. Así que tendrá que comparecer en el tribunal. Una formalidad. La fiscalía tiene suficiente evidencia para destar a Alexander. Con gusto voy a ayudarlos. Andrei, creo que deberíamos aplazar las vacaciones. Ah, ¿cuándo será? Ya les diré. Por ahora esto es todo. Sí. Señora Anatoly. Sí. Le agradezco por todo. Fue un gusto. Sugiero que no la pierdas de vista. Senya, Andrei, vengan rápido. ¡Deprisa! ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Oh, lo estás haciendo muy bien! ¡Ah! Miren de lo que se iban a perder. Ven, cariño. Ven aquí. ¡Qué bebé tan precioso! No más. No grites así. Pensamos que algo le había pasado. Lo hizo. Nuestro pequeño está dando sus primeros pasos y casi se lo pierde, ¿verdad? Pequeño, hermoso cariño. ¡Eres precioso! ¡Eres precioso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.